bueno vamos a iniciar este pequeño vídeo tutorial informando cómo podemos hacer para realizar la medición en internet por ejemplo aquí tenemos una medición en la que me dice los datos de bajada de descarga y lo de subida también sí para que tengan más o menos en cuenta a qué velocidad están trabajando o cuál es la velocidad de conexión que tiene en internet para eso obviamente vamos a entrar en la página de speedy por ejemplo speedy.com.ar y ahí lo que vamos a hacer vamos a ir a un icono donde dice medidor de velocidad hacemos un clic ahí y automáticamente se va a abrir una ventana en donde me aparezca por ejemplo un icono con un reloj en donde éste automáticamente va a estar tirando los datos de velocidad por ejemplo iniciar medición va a aparecer automáticamente el reloj que habíamos dicho nos aparece por ahí el número número de ip y demás testeo de descarga comienza ahí automáticamente está llegando la agujita casi un mega que es lo que nosotros tenemos siempre hablando de lo que es velocidad de descarga y después una vez que termine va a automáticamente mostrar el número acá en este caso será un megabit por segundo cuando termina esto automáticamente empieza el otro testeo que es el testeo en este caso de subida siempre generalmente casi es la mitad de lo que uno pueda llegar a tener con respecto al tema de bajada por ejemplo bajada tenemos un mega el otro será casi la mitad verdad fíjate acá tenemos un mega un megabit por segundo mientras que en el otro tenemos 0,49 megabit por segundo de esa manera entonces hemos realizado el testeo de velocidad y bueno espero que les sirva y nos vemos en un otro vídeo tutorial